Yo no cortito, yo no cortito para finalizar con broche de oro. Oye, este, fue pues una muchacha al convencionario con el padre, y le dijo, padre acúsome de que, ay Dios, le hice, es que no sé cómo decir, por favor, hija dime, dime, es que, ay no puede ser, le hice sexo oral a un cura. De la otra parroquia, le dijo, hija mía, muy mal, tú sabes que tu parroquia es esta. Tú perteneces a esta congregación.